derecho a la defensa. Y le voy a decir más, si yo fuera presidente y hay manifestaciones masivas en la calle, yo las voy a encabezar, porque el gobierno popular va a ser para encaminarse hacia un nuevo orden social. No solamente vamos a cuidar al gobierno, vamos a saltar el tema del poder, y lo decimos así claramente, nosotros vamos tras un poder político distinto. Candidata Yasma Proboste, usted firmó el proyecto de indulto a los llamados presos de la red.